Bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad les voy a mostrar unas 4 páginas aproximadamente con la que vamos a poder reclamar dólares o USDT de forma fácil y sencilla Utilizando esta plataforma o esta micro billetera temporal llamada CurvaPay Para los que no me conozcan mi nombre es Cryptorell y leizo videos en YouTube sobre como puedes generar ingresos mediante criptomonedas Además de eso también doy tips, trucos, alertas de estafa, análisis y demás Además de trading tips completamente gratuitos que puedes chequear aquí abajo en el grupo de Cryptos Plus y en las demás secciones de mis canales de Telegram Si te gusta este video por favor regálame un me gusta y recuerda estar suscrito para que no te pierdas absolutamente nada Muy bien chicos en este video les quiero mostrar unas páginas que he conseguido que no se consiguen tan fácil pero las he conseguido y todas de estas pagan Son páginas muy sencillas que no tienen tampoco el mejor diseño pero estoy seguro que les va a gustar mucho porque se puede ganar gratis y siento que todo lo que sea gratis es bienvenido Lo primero es lo primero y van a tener que abrirse antes y continuar con las páginas que están todas en la descripción de este video Si no las ves dale al botón que dice mostrar más en la descripción para que se te desglose toda la información y ahí vas a observar todos los links de este video Primero vas a tener que abrir CurvaPay vas a tener que registrarte es muy sencillo con una vez que te registras no requiere email ni nada Ellos te van a dar tu número de cuenta que en este caso el mío es este y pueden observar que yo hice un reclamo ahora y tengo 0.005 Ustedes pueden llegar a ganar aquí como casi un dólar, 0.5 dólares pero vamos son dinero gratis Y el mínimo de retiro utilizando esta micro billetera hacia Fawcett Pay si no tienes una cuenta de Fawcett Pay te dejo arriba la pestañita del video de Fawcett Pay para que veas que es y como funciona Nosotros le damos clic donde dice retirar, pueden ver que la página es muy sencilla y pueden ver que el mínimo de retiro para Fawcett Pay es exactamente 5 microcentavos de dólar Ok, en este caso se te cobra un fee de 1%, en este caso el mínimo que es este que es 1 microcentavo de dólar Si lo retiran a otro tipo de cuenta, por ejemplo una billetera externa, necesitarían un mínimo de 0.1 dólares Pero es muy sencillo, una vez que ustedes se registren en Fawcett Pay les van a dar su número de cuenta y les van a dar una contraseña Ustedes luego la guardan y listo, no la pueden cambiar ni nada por el estilo Esto es una billetera micro billetera que una vez que ustedes tengan el dinero aquí, lo recomendable es que le den retirar aquí en Withdraw, lo retiren a Fawcett Pay rápido No lo mantengan el dinero aquí por mucho rato y cuando ya lo tengan en Fawcett Pay va a ser pues ya lo van a tener más seguro Pueden cambiar su cuenta aquí, pueden colocar un correo electrónico, pero lo único que van a necesitar aquí es su número de cuenta de CurvaPay Así que le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar clic en copiar La primera página es una llamada FreeDollar y van a poder reclamar hasta 3 veces por día Cada vez que ustedes reclamen en esta página van a recibir un valor entre 1 microcentavo de dólar y 0,01 dólares Lo pueden retirar directamente a Fawcett Pay, pero es preferible que utilicen CurvaPay porque el resto de las páginas utilizan únicamente CurvaPay Ok, entonces aquí yo voy a colocar mi número de cuenta de CurvaPay Aquí me ponen un captcha muy fácil, me dicen cuál es la capital de Francia, obviamente es París Y le damos clic en Claim, pueden ver que es muy rápido, muy sencillo Y ya me han pagado 0,3008 dólares y me queda un reclamo por día y lo podemos hacer cada 5 minutos Ya aquí pueden observar que me han agregado el dinero, ya tengo 0,0013 dólares Y lo puedo hacer y pueden ver que es muy rápido, yo puedo retirar luego esta cantidad Voy a clicar aquí donde dice Retirar, voy a colocar Fawcett Pay USDT Voy a irme aquí a mi cuenta de Fawcett Pay, le voy a clicar donde dice Depositar Voy a seleccionar mi cuenta de USDT que es esta, la di clic Aquí en la cuenta coloco la dirección, la dirección de Fawcett Pay Y aquí coloco esta cantidad total que es 0,010013 Entonces voy a darle clic en Pace y le doy clic en Preview Aquí me está diciendo que el fee es de tanto, me van a enviar es 0,00112 Le doy clic en Confirmar y aquí pueden observar que ya me han hecho el pago Y aquí pueden observar el pago que me han hecho en Tether TRC20 Aquí está el dinero que aquí me está apareciendo en mi cuenta de Fawcett Pay Así que si paga, todas pagan de hecho Aquí tenemos otra Fawcett que también funciona de la misma forma con Fawcett Pay o Curva Pay Pero como les digo es mejor que lo utilicen con Curva Pay o como ustedes deseen Y aquí en esta página se llama 8PM y es una página que funciona únicamente Únicamente entre las 8 de la noche y las 8.59 GMT En este momento la hora es a las 12.45 PM así que hay que esperar a que sean las 8 Es decir, en 6 horas serían las 8 de la tarde Al momento de grabar este video son las 11 de la mañana así que tengo que esperarme 6 horas Cuando la hora esté dentro de las 8PM y las 8.59 PM de la página web del servidor Nosotros colocamos aquí nuestra cuenta de Curva Pay y aquí completamos el catch Le damos clic en Claim y ya tendremos el dinero Esta se reclama entre las 8 y las 8.59 Y podremos reclamar hasta 3 veces por día esta cantidad de dólares La siguiente funciona de la misma forma entre las 7 y las 11 de la noche De GMT En este momento obviamente son las 2 de la tarde No podemos reclamar Pero aquí podemos reclamar 3 veces entre 3.07 y 0.01 dólares Esta siguiente que les estoy colocando se llama dólar Z Y también tenemos Aquí tenemos un captcha muy sencillo Le damos clic en Claim Podemos reclamar cada 5 minutos Y podemos hacerlo un valor entre 3.0 Esta cantidad de dólares y 0.05 dólares Así que son páginas muy pero muy buenas amigos Se las recomiendo bastante Así que vamos a darle clic en Claim Y aquí me han transferido 0.0039 dólares Y puedo hacerlo 3 veces en 5 minutos Pueden ver que tengo aquí mi cuenta de Curva Pay 0 dólares Y si yo le doy refresco a la página Pueden ver que aquí me han transferido el dinero sin problemas Y yo lo puedo volver a retirar a Fawcet Pay Así que voy a clicar aquí donde dice Fawcet Pay USDT Voy a retirar este dinero inmediatamente Voy a colocar 0.0038 Vamos a darle clic en Confirmar Nos va a llegar 0.0037 Y aquí ya nos han enviado el dinero Así que debería tener ahora 0.0049 Aquí está mi cuenta de Fawcet Pay Voy a recargar la página para que veas el que sí paga Y aquí puedes observar que ya he acumulado muchos más pagos Así que amigos son páginas que pagan Es muy fácil como pueden observarlo Así que no se pierdan esta oportunidad Y aprovechen estas páginas que están regalando USDT gratis Así que aprovechen Sáquenle partido a la página Cualquier pregunta que tengan me la dejen en los comentarios Y por favor si esta página les gusta Este montón de páginas les gusta Recuerden darle me gusta a este video Para traerles más sitios webs de este tipo Nos vemos a la próxima amigos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!